Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 24 de noviembre. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron el destierro de la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeverti, este jueves 23 de noviembre. La Dirección de Migración y Extranjería le impidió ingresar a Nicaragua junto con su hija cuando ambas regresaban al país después de participar en actividades relacionadas con el certamen de Miss Universo. Karen Celeverti y su hija llegaron a Nicaragua pero cuando estaban en el aeropuerto de Managua fueron obligadas a regresar a México. Karen Celeverti era parte de la delegación que acompañó a Cheney's Palacios a San Salvador y salió con ella hacia México previo al vuelo de la Miss Universo hacia Nueva York en Estados Unidos, donde vivirá por un año para atender sus compromisos con la franquicia internacional. Desde 2001, Karen Celeverti es directora de la franquicia de Miss Universo, concurso en el que ella misma participó en 1992 como representante del departamento de Matagalpa en el que fue segunda finalista. También compitió a nivel internacional en Miss Hispanoamericana. Desde entonces, su vida continuó ligada al mundo de la belleza, llegando a dirigir el concurso nacional. El 22 de noviembre, la vicepresidenta y vocera de la dictadura Rosario Murillo despotricó contra las celebraciones en Nicaragua por el triunfo de Cheney's Palacios como la Miss Universo 2023. Y en estos días de nueva victoria, vemos el aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo o en un retorno, por supuesto imposible, a las nefastas prácticas egoístas, criminales. Lea los detalles en Confidencial.digital. La dictadura de Daniel Ortega intenta frenar las renuncias de funcionarios del Estado a través de la nueva Ley de Indemnizaciones por Antigüedad con la que somete a recibir paupérrimas liquidaciones violentando sus derechos laborales, asegura el abogado Juan Diego Barberena. Es una ley totalmente regresiva en materia de derechos laborales y sobre todo en materia de derechos adquiridos, asegura Barberena. La nueva medida, aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo, reduce las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores públicos, que por hartazgo de la vigilancia y el control político, rescinden de su contrato laboral. La normativa establece que en caso de renuncias, los servidores públicos que tengan de 3 a 10 años de laborar recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario, lo que antes era derecho para alguien que haya trabajado un año. Quienes hayan trabajado de 10 a 15 años de antigüedad recibirán una indemnización equivalente al salario de dos meses, lo que antes era un derecho para quien haya trabajado apenas dos años. Lea los detalles en Confidencial.digital. La Fiscalía General de la República de El Salvador reafirmó la acusación penal contra el expresidente Salvador Sánchez Serén por la malversación de más de 187 millones de dólares de fondos estatales. El ente de investigación acusó penalmente en agosto de 2022 al expresidente, que enfrenta un proceso por delitos de lavado de dinero en un caso conocido como Gastos Reservados 2014-2019, durante su gestión presidencial de ese periodo y que incluye a 18 personas más involucradas. Sánchez Serén se encuentra en Nicaragua protegido por la dictadura de Daniel Ortega que le otorgó la nacionalidad nicaragüense en 2021, al igual que el expresidente salvadoreño prófugo de la justicia Mauricio Funes. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la conversación de Cindy Regidor con las comunicadoras Cristiana Somarriba, Leana Astorga y Madeleine Caracas sobre el triunfo histórico de la nueva Miss Universo nicaragüense Cheney's Palacios. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.